Bienvenidos de la web en nuevo a mis canales. En este vídeo te mostraré tu personajes de adentro hacia afuera como un bebé recién nacido, y adivinaré el personaje por sus ojos y voz, es ahí estás listo, comencemos. Alegría. El yi ira como bebé efi e ian en amona. Tristeza. Tristeza como que bebé recién tenen a jalaido. Envidiar. Envidia como bebé handres y a ichan en anzaido. Enojo. Enojo como bebes por iqie en en anjaido. Tedio. Tedio como bebé efi y a iqie en en anjaido. Asco. Esto como bebé efi e ian que ven esco. Vergüenza. Verrio un esa como bebé e ian en anjaido. Ansiedad. Que la ansiedad como bebé efi e ian en anjaido. Miedo. Emi y Edo como bebé echan res y echan en anzaido. ¿Rile? Rie yi como bebé echan res y en en anzaido. Lanza. Lanza como bebé recién nacida. Adivina el personachi por los ojos y la voce. Pregunta 1. Ese mamá era ahí. Pregunta 2. Lanza. 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 Encuentra al extraño. ¿Prefieres tintineos o Bluffy? ¿Prefieres tintineos o Bluffy? ¿Prefieres tintineos o Bluffy? Es el enojo de papá. Pregunta 6 ¿Qué? ¿Qué? Oh, sorry, sir. No one was listening. ¿Qué? ¿Qué? Es miedo de papá. Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Encuentra al extraño. ¿Prefieres equipo de emociones de mamá o equipo de emociones de papá? ¿Qué? ¿Qué? No one was listening. Pregunta 10 Encuentra al extraño Encuentra al extraño Pregunta 13 Es envidia Pregunta C Es nostalgia Encuentra al extraño Encuentra al extraño Encuentra al extraño Es asco Pregunta 18 Es tristeza Encuentra al extraño Prefieres nostalgia o secreto profundo Y oscuro Es vergüenza Pregunta 22 Es alegría Encuentra al extraño Encuentra al extraño Prefieres tierra de la Imaginación O producción de sueños Encuentra al extraño Encuentra al extraño Encuentra al extraño Encuentra al extraño Encuentra al extraño